Hola, mi nombre es Joaquín Charra Estudemonte, soy alumna de la Universidad Nacional de Fiora de la Facultad de Ciencias Contabletas y Financieras. En el curso de defensa nacional dictado por el docente José Claudio Herrera Llamenazgui, hablaré sobre el libro Nos Habíamos Churriado Tanto. El libro Nos Habíamos Churriado Tanto es del autor Jorge Bruse de la Editorial de la Universidad de San Martín de Porres, cuyo año de edición es en el 2007. En la biografía del autor tenemos que Jorge Alberto Bruse Mijani es licenciado en psicología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene magíster en psicopatología y psicoanálisis por la Universidad de París. Es miembro de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y de la Asociación Internacional de Psicología, así como también se desempeña como investigador del área de psicología de la Universidad de San Martín de Porres. Bruse además es profesor de las manquías de ciencias políticas y estudios teóricos en psicoanálisis de la Universidad Católica del Perú. También se desempeña como seminarista en las conferencias nacionales e internacionales. Respecto a las publicaciones del autor, ha realizado diversas producciones como son artículos en revistas científicas, libros y resúmenes de congresos. El autor cuenta con una distinción, que es el premio Cope de Cuento, por el relato La Desesperación en una Playa, cuya fecha de premiación fue en marzo de 1982. El contexto del libro se relata dentro del contexto de las elecciones presidenciales del 2006, donde un conocido animador de televisión explica que los habitantes de las comarcas andinas tienen determinada opción electoral por la falta de oficio no propia de esa región, haciéndose referencia por las bajas temperaturas de esos lugares. Otro es la oposición del presidente del Congreso a que se realice el referéndum por el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, alegando que llamas y alpacas no podían votar, siendo esta una evidente muestra de racismo y discriminación en nuestro país hacia las personas altoandinas. También es en torno al sustantivo cholo, el cual da lugar al verbo cholear, el que mejor integra en el habla de los peruanos, el cual es algo que aparentemente no podemos dejar de hacer y que es tan nuestro como el ceviche, la cultura chicha, el fútbol. Sin embargo, el hecho de que este sea parte de nuestra convivencia no significa que esté exento de daños que son urgentes de erradicar. Para el título de este libro, el autor ha parafraseado el título de la película Etnores Zócolas, la cual llevaba como título Nos habíamos amado tanto. Respecto a la idea central del libro, el libro trata sobre el racismo, el cual se dio a nuestro país a lo largo de la historia, ya que las épocas han ido cambiando, sin embargo, el racismo ha ido adaptándose sin desaparecer. Así como también hace un análisis del choleo en la relación social y a través del psicoanálisis racial. El propósito del autor Con este libro, el autor describe al racismo como una problemática social, la cual viene desde la época de la conquista, ya que al llegar los españoles al Perú, iniciaron una ideología la cual fue sembrándose en cada uno de los que venían a recibir al Perú, donde los criollos nacidos en Perú, hijos de españoles, a pesar de ser ya peruanos, tenían un estatus más superior al del indio o al mexicano. También, con la república, se notaba claramente que la aristocracia la conformaban personas de piel blanca y de la servidumbre, con piel más oscura, y las personas que ocupaban cargos privilegiados eran aquellos de la clase pudiente de aquellos años. Y el Perú actual vive un problema bastante acentuado con lo que es la discriminación, pues nuestro país tiene la mala costumbre de discriminarse por el más mínimo detalle, ya que si una persona mezquita ve a una persona blanca, de cabellos claros, ésta automáticamente la rechaza. Igual sucede cuando una persona de provincia llegaba a Lima, ésta última la rechazaba por las costumbres que ésta traía contra él. El libro está conformado por cuatro capítulos, el primero una alteridad perturbada, el segundo titulado racismo y psicoanálisis, el tercero la racialización de la cuestión estética, y el cuarto el afecto racial. El primer capítulo inicia narrando un acontecimiento donde un grupo de jóvenes de la clase pudiente se encuentran veraneando en un club, y ellos estaban siendo atendidos por un mozo cuyo nombre era Domingo. Sin embargo, ellos, producto del alcohol, llaman al mozo para hacerle un pedido en forma burlesca, llamándolo viernes, lo que causa risa en el círculo de estos muchachos, a decepción de una de sus amigas que dice que hizo notar en su rostro el fastidio y la ira, sin embargo, no les dijo nada. Lo mismo sucedió con el mozo, quien al parecer estaba acostumbrado a recibir ese tipo de discriminación o porque no le interesaba la situación. Se dice que estos bromistas estaban haciendo una humillación abusiva, la que, sin embargo, quizás sin saberlo o inconscientemente la estaban realizando, en donde aquí es necesario subrayar dos cosas. La alteridad perturbada, la alteridad radical, perdón, donde ellos piensan que por ser de una clase pudiente pueden tratar a los demás en forma burlesca, y su grado de perturbación histórica, quiere decir en la manera como ellos ya se han ido criando desde pequeños con esa mentalidad de que son superior a otros por su estatus económico. Lo cual profundamente marca la desigualdad en la sociedad de nuestro país. Termina de referencia a una encuesta que se realizó en el año 2005, la cual se hizo en torno a la discriminación social en el Perú, demostrando que el 80% de personas tuvo una percepción negativa respecto a ítems como son la conflictividad, el machismo y el racismo. En lo que se respecta a la discriminación racial, demuestran que los peruanos siempre son discriminados por el origen étnico o la identidad cultural, la cual son determinantes en la generación de distancias sociales. Y en su mayoría a los indígenas y a los afroperuanos o afro descendientes, son personas fuertemente limitadas con sus derechos. Y el autor hace referencia aquí que existe una continuidad histórica entre las causas de desigualdad desde hace dos siglos y las de hoy en día. Pues habla de que el racismo ha atravesado la mentalidad peruana a tal punto de convertirse en uno de nuestros elementos que definen la naturaleza de nuestro lazo social. Ya que en la sociedad peruana se sigue situando a las personas por grupos sociales, nivel económico o características físicas, las cuales son determinantes de exclusión. Sin embargo, siguen siendo vistas como naturales, ya porque a veces las personas que sufren de discriminación están acostumbrados a estos tratos, los cuales dicen que causan daño en estos y siembran en ellos resentimiento y complejo social. Pues el autor menciona que en pleno ciclo 21 se constata que en locales de la capital, por ejemplo, se filtraban la entrada de consumidores por criterios abiertamente racistas, como son en las discotecas, se permitía la entrada de acuerdo al nivel socioeconómico o a las características, así como también en centros comerciales podemos observar donde se prohíbe el ingreso de personas por sus características o por su manera de vestir son alto andinos. En el segundo capítulo, racismo y psicoanálisis, en este capítulo se presenta la injusticia y los abusos sufridos, cómo repercute en la mentalidad de los agraviados, ya que ven como enemigo a la raza blanca, por ejemplo, el decir blanco o cholo es una discriminación, dice, arbitrariamente e injusta, ya que pone a las personas como en un trato social por el color de su piel. Nos habla de que el racismo proviene de la palabra raza que significa tipo o especie que nació en el siglo XIX, clasificando a grupos y jerarquizando en función a la historia y a sus características, provocando aquí una desviación ideológica de la palabra y es ahí donde se desemboca la discriminación, ya que nos menciona que los peruanos siempre somos el cholo de alguien y es aquello que ni siquiera se escapan las personas de los grandes rangos donde a pesar de estar varios años en la capital, siempre se les nota a esos rasgos que son de otro lugar, que no son oriéndoles de la capital. Además, dice que este racismo, este trato, forma una herida sucurante y significatizar, de modo que este individuo que la sufre lleva alojado en lo más profundo de su identidad un odio contra sí mismo y contra aquello en lo que se ha convertido, llegando así a desplazar ese odio que siente dentro hacia otro individuo, de modo que este define tanto el crecimiento personal como colectivo. Nos dice que la convivencia peruana está marcada por el mapeo respecto al otro en términos raciales. Para ello, en el libro han tomado la idea del mapeo del analista norteamericano Donald Mons, donde él establece una metáfora cartográfica en torno a los ejes de las axitas y el eje de las ordenadas, los cuales permiten establecer coordenadas de jerarquía y distancia con la finalidad de comprender el funcionamiento de las relaciones sociales entre los peruanos. En el eje vertical están lo que son las diferencias jerárquicas, en la cual se pone a los tipos valorizados en un extremo y a los desvalorizados en el otro. Esto para hacer una medición y determinar cuán hermoso, agradable, o adecuado, es una persona. Por el otro lado, tenemos al eje horizontal, en el que se mide la distancia en que las personas cercanas son consideradas dentro de nuestro círculo íntimo o interno, y que las más distantes son vistas como extrañas, extranjeras o prohibidas. Por ejemplo, una persona distante y degradada se le considera a una mujer quecholante de la zona altoandina. También tenemos al tipo distante pero idealizado. Sería una persona a la que se admira por sus logros y apariencias, pero que se percibe como inalcanzable en la jerarquía social. Por ejemplo, sería el prospecto del cónyuge ideal, un hombre blanco y de clase alta y de buena posición socioeconómica. Y nos dicen que esa posición nos sirve para acercarnos o alejarnos de otros. Y que dicha modalidad discriminatoria se hace en base a cuatro elementos básicos, los cuales son el rasgo físico, el nivel socioeconómico, educación y la calidad del migrante, ello con la finalidad de determinar así en qué categoría se ubicaría el individuo. En el tercer capítulo, la racialización de la cuestión estética, aquí Bruce comenta que fue invitado a un pañuelo por la Jornada Mundial sobre el Racismo, en donde se entregaron dos antipremios de la publicidad a grandes armazones como son los de Saga y Ripley, pues estos destacaron en presentar a modelos con un estereotipo totalmente diferente de los cuales no eran representativos de sus clientes y empleados, mucho menos de la gran mayoría de los peruanos, diciendo pues que esta es una comunicación alienante y dañina, la cual causa sufrimiento en muchos de los consumidores, ya que los cuales se veían confrontados con lo disparatoso de las imágenes privilegiadas de la publicidad y con el reflejo de ellos en el espejo, afirmándose con certeza de que los medios publicitarios desempeñaban un enorme papel de incidencia en la propagación de una ideología racista, la cual estaba vinculada a la apariencia física. A lo cual Gonzalo Portocarrero se hace mención en el libro que él menciona que en nuestro país los rasgos de cholos son desvalorizados, porque la piel cobriza o la estatura mediana y cabello abundante son aquellos que tienen poco prestigio, sin embargo hay una suerte en torno a los que tienen mayor estatura, piel blanca, cabello claro, los cuales son reputados con la mejor calidad y son mucho más apreciados, dejando pues claro que los medios publicitarios continúan propagando cánones estéticos los cuales estaban marcados eurocéntricamente en la gran cantidad de los robos comerciales, ya que mencionan que si un extranjero veía la publicidad que se propagaba acá en Perú, ellos iban a pensar que los peruanos eran como las personas las cuales se difundían en esos medios publicitarios. Los publicistas argumentan que la utilización de modelos con rasgos distintos a los nuestros es en base a lo aspiracional, que quiere decir que las personas aspiran a alcanzar un estatus o estilo de vida inspirados por personas con rasgos que definitivamente no corresponden a la mayoría de nosotros peruanos, sin embargo a esto han surgido discordantes como son la de Gustavo Rodríguez, el cual dice que los paneles publicitarios son muestras, solo muestran a jóvenes afortunados los cuales son puertas de exclusión y dice que el tipo de rasgimiento se estará sembrando en una jovencita mexica donde ella por todas las avenidas o esquinas y centros comerciales no ven un pelo de los aspectos físicos de esas modelos con respecto a ella. Y dice, ¿por qué no sería bueno que haya un cupo ahí para jóvenes mexizos de los cuales son representativos de nuestro Perú? Y así como ellos añaden valor a sus marcas, ¿por qué no hacer lo mismo, pero con la satisfacción de estar ayudando a sanar la exclusión en nuestro país? Lo mismo manifiesta Rolando Arellano, donde dice que la deseabilidad y la aspiracionalidad no está sustentada, sin embargo hay tres aspectos que la ponen en duda. Tenemos el primero que no se ha probado que la mayoría de peruanos queremos ser castaños o de ojos claros, ya que solo el 4% de lumeños aspiran a ser blancos sin cerros. Segundo, dice que algunos estudios muestran que los ventajos aspiracionales son contrapreventes, pues originan un rechazo cuando los modelos son demasiado lejanos a lo que el público objetivo podría aspirar. Por ejemplo, tenemos, se podría decir que una ama de casa de rasgos andinos difícilmente podría imaginar que siendo como la modelo que usan los cognéticos de la publicidad por más cantidad de esa marca que se ponga encima. Y tercero, dice ver la posibilidad de la tendencia de que los peruanos quieran ser racialmente blancos en lugar de ser el resultado de algo natural, pues se genera una insistencia con la publicidad en mostrar personajes deseables que tienen rasgos muy diferentes a los de nuestra rata. Llegando a la conclusión de que el argumento aspiracional lo que pretende es imponer una visión que reduce nuestra apariencia física y nos quiere impregnar ideales estéticos, excluyendo así a la gran mayoría de habitantes, tal como está sucediendo en nuestra sociedad, y expresando así una violencia excluyente la cual afecta en carne propia a millones de los peruanos y que sería bueno que así como se avanza con la toma de conciencia sobre la naturaleza respecto a los daños que se ocasionan en esta, ¿por qué no dice las empresas publicitarias hacer lo mismo? Ya que ellos continúan operando como si no tuvieran impacto en la sensibilidad de las personas, pues se reciben mensajes masivos y que quizá este descuido sea debido a que la ideología racista está tan penetrada en nuestras relaciones sociales de los peruanos y que estos mensajes publicitarios ahora pasan como desapercibidos. Pues lo sorprendente va a ser más bien que un mesito esté como el frente de un banco o que una mulata llegue a ser la clienta de estas tiendas de luz. En el capítulo 4, el afecto racial. El afecto racial son las manifestaciones de las pulsaciones retenidas que ya son en nuestro subconsciente como consecuencias del racismo en el ámbito de las relaciones interpersonales entre los peruanos y su mundo interior, lo cual está vinculado a nuestra perfección y la de otros. Por ejemplo, nosotros desde niños estamos entrenados por diversos medios para efectuar clasificaciones raciales, socioeconómicas, estéticas y afectivas. Tenemos donde nos decimos las palabras chumito, sandito, cholito y negrita. Sin embargo, el escritor peruano Gregorio Martínez dice que esto es algo incorrecto y maligno, pues se esconde aquí una hipocresía racista. A lo que Duce comenta también lo que le ha ocurrido con un paciente que se acudió a su consultorio por un problema amoroso y lo cual en su relato mencionaba que él en su pueblo era blanco y su padre tenía una buena situación económica, que cuando éste lo envió a Lima para hacer sus estudios en una universidad privada, él indica que de ser el blanco en su pueblo pasó a ser el serrano de su universidad. A lo que Duce aquí recuerda esta frase donde dice que es la mirada del otro la que se define. Y es así como este personaje llega a sentirse desvalorizado. Y ya pues que de ser considerado blanco, porque su padre era un jefe de un banco, pues el blanco es altamente valorizado y el serrano no. Generando esto en él, humillación y hasta culpa, porque sus compañeros se burlaban de donde él se desempeñaba laburando actualmente, él sentía de que él se iba y sus compañeros se quedaban hablando a espaldas de él, porque a pesar de vivir en la ciudad, él tenía el dejo a la manera de hablar, sus compañeros tenían quizá mejor manera de decirse. Y por eso, según se menciona, Duce al momento que lo atendió, dice que esta persona aún mantenía una mirada hundida, sus maneras formales seguían, revelaba que aún no se había adaptado, resultando así que encontraba en este hombre miedo, dolor, tristeza y resentimiento, y algo así como un odio entre sí mismos. Las conclusiones de este libro El autor describe aquí lo que es el racismo, el cual es una de las experiencias más sintomáticas que marcan la violencia, la cual se ha resistido a evolucionar pese a los cambios que han habido en la sociedad a lo largo de los últimos ciclos, y que ésta ha venido consolidándose desde la época de la colonia, donde se generaba una discriminación por las razas, ya sea indígena o negro, mostrando así que la raza blanca era superior a la de los demás, los cuales no tenían ni libertad de expresión, y los privaba de sus derechos. Como comentario crítico, bueno, podemos decir que el racismo en la actualidad existe en todos los lugares, racismo y discriminación social, están a la orden del día, siguen siendo una experiencia la cual contamina las interacciones diarias de todos los peruanos, y se hace presente en todas las esferas y en todo el conglomerado social. Y nos habíamos chuleado tanto, pues nos brinda una reflexión ante el racismo, a tomar una visión geográfica en la sociedad, ya que existe una desigualdad entre peruanos, simplemente por el color de la piel, por el lugar étnico, por la posición socioeconómica, y que tal como lo muestra Bruce el racismo, es una carga emocional para quien lo practica, porque está compuesto por un odio que lo obliga a vivir con un veneno adentro, y que, pues no deberíamos ponernos barreras entre nosotros, porque todos somos tan peruanos y tan humanos, seamos de costa, tierra o selva, y esa barrera del racismo es una de las tantas que detienen el progreso personal y social en nuestro país. Muchas gracias. 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 Gracias.